Bien, bienvenidos a esta sesión virtual, el cual tiene por objetivo aclarar un par de dudas y hablar acerca sobre el tema que tenemos dentro del curso virtual, el cual tiene por denominación lo que son procesadores de texto. Para el día de hoy estaremos hablando sobre dos procesadores de texto mencionados, pero primero tenemos que definir qué es un procesador de texto. No sé si alguien me puede escribir por el chat o participar para indicarme qué es un procesador de texto. Bien, bueno, un procesador de texto se denomina una aplicación que te permite desarrollar un labor de oficina, el cual consiste en redactar documentos, generar informes, entre otros. Por lo general, estas aplicaciones están enfocadas o surgen a partir de una suite ofimática. La suite ofimática se denomina a un conjunto de aplicaciones que te permiten realizar labores de oficina. exacto, profesora Grace. Un procesador de texto es una aplicación informática para la creación de documentos con texto y un punto muy clave justo que lo menciona es la parte del formato. Si bien es cierto existen aplicaciones que nos permiten redactar diversos tipos de documento, pero una de las características principales es el formato. Nosotros podríamos redactar un documento a través de un blog de notas, pero no generaríamos un documento adecuado. Lo más adecuado sería utilizar ya lo que es un procesador de texto, el cual ya tiene como un texto enriquecido referente a lo que es formato y esto. Para el día de hoy vamos a ver básicamente algunos puntos, algunos trucos que tienen las herramientas más conocidas de procesadores de texto. Entre ellas vamos a hablar de dos aplicaciones. Uno que es Google Documentos, que es una aplicación en la nube que podemos acceder desde nuestro cuenta de correo electrónico y la segunda viene a ser la aplicación más conocida creo por todos nosotros que viene a ser Microsoft Office, ¿ok? Como primer punto vamos a ver lo que es Google Documentos. Google Documentos en sí es una aplicación informática, pero en este caso es que se encuentra en la nube, que podemos acceder a través de nuestras cuentas de correo electrónico para poder desarrollar diferentes elementos en esto. Este tipo de aplicaciones surge y está de la mano con lo que viene a ser la aplicación Google Drive. Drive, como se ha estado hablando, es un sistema de almacenamiento en la nube, en internet, el cual nos permite guardar nuestra información en esta y que podamos compartirlo para diferentes opciones de trabajo. Bien, lo que yo voy a trabajar en esta parte práctica lo vamos a trabajar bastante con lo que viene a ser compartiendo mi pantalla y lo que vamos a ver en este caso es referente a la parte de documentos. Bien, para este caso de documentos, o perdón, yo tengo mi cuenta aperturada de lo que es Gmail. Nosotros vamos a trabajar bastante, siempre aperturando nuestra cuenta en Gmail para este tipo de aplicaciones, comprende la parte de la aplicación Google Drive. Como primer punto de este caso, deberemos ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico en Gmail, como se ve en este caso. Y deberemos dirigirnos a la parte superior derecha y vamos a encontrar este ícono, que son nueve puntitos de acceso. Esos nueve puntitos nos van a permitir acceder a la galería de aplicaciones con las que cuenta nuestra cuenta de correo electrónico en Gmail. Para ello, debería hacer un clic en esta zona y se me desplegará las aplicaciones con las que cuenta el correo electrónico. Tenemos desde mapas, Gmail, YouTube, entre otros. Y una de ellas, si nosotros nos desplazamos un poco más hacia abajo, podremos encontrar la opción de documentos. Esta opción de documentos siempre va muy ligado de lo que viene a ser la parte del Drive. Apretemos al Drive y a documentos. Nosotros, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, trabajamos bastante con la parte, empezamos a trabajar con la parte del correo electrónico, hay un truco, por ejemplo, que podemos tener es, que podemos organizar nuestra lista de aplicaciones, mostrando, digamos, en la parte superior las que más utilizo. Por ejemplo, yo quiero que mi aplicación Drive se encuentre más arriba. Hago un clic sobre el ícono, lo mantengo presionado y miren lo que ocurre. Tengo la posibilidad de desplazarlo. Simplemente le cambio de ubicación y lo pongo en esa zona. De igual manera, por ejemplo, quiero documentos. Hago un clic, mantengo presionado y lo arrastro. Y ahí ya tengo esa aplicación ubicada en un lugar mucho más estratégico para poder trabajarlo sin problemas. El trabajo en Drive se puede utilizar de dos maneras, o perdón, de documentos en dos maneras. Uno creándolo directamente, haciendo clic en ese ícono de la aplicación. O la otra opción es, primero ingresar a la parte de Drive y de ahí recién ingresar a lo que es la opción de documentos. Bien, para este caso, vamos a ingresar a la parte de documentos. Y como ven, se me genera en una pestaña aparte esta información para poder trabajar sin ningún inconveniente. Como pueden apreciar, esta parte de documentos contiene una interfaz no tan gráfica, llamémoslo así, sino va a tener una interfaz un poco más liviana. Para este caso, por ejemplo, lo que yo voy a realizar es, primero, puedo trabajar a través de un documento en blanco, o escoger una plantilla que puedo ver publicada en internet. Para este caso, me voy a dar mi documento en blanco. Y como les iba mencionando, la interfaz de esta parte no es tan atractiva como normalmente se ve en otros documentos. O perdón, las aplicaciones de Microsoft Word, si no es un poco más ligera y nos va a permitir realizar diversos tipos de opciones. Para ello, podemos trabajar con las mismas características de trabajo, podemos generar un índice, podemos insertar gráficos, imágenes, todo, pero en este caso se trabaja en base a lo que esto se denomina menús de trabajo. A diferencia de lo que se trabajaba normalmente en Word, que era el trabajo en base a, ya pestañas de trabajo que se generó a partir de la versión 2007. Para este caso práctico, yo les voy a dar a conocer algunos elementos interesantes que les van a permitir desarrollar algunos trucos durante el desarrollo u utilización de esta aplicación. A ver, por ejemplo, acá veo que el profesor, al levantar la mano, le voy a dar pase. A ver. Bueno, desapareció. Profesores, en esta sesión, ustedes pueden levantar la mano si tienen alguna duda, interrogante, para que me puedan interrumpir. No hay ningún problema, les puedo dar pase por la parte del micrófono o si prefieren me pueden escribir por el chat. Voy a estar atento a sus consultas o dudas que tengan. Ok, bien. Bien, para este caso, normalmente nosotros cuando trabajamos esta parte de Drive, tendremos un área de trabajo muy similar a lo que se ve en Word. Tenemos la barra de menús en la parte superior, tenemos una barra de acceso directo y nuestra hoja de trabajo. En esta parte, en esta hoja de trabajo, vamos a poder visualizar diversos elementos para poder desarrollar las actividades. Ahora acá me dicen, el profesor Ignacio, me dice, buenos días, por favor, explicar el inicio. Profesor, normalmente, como expliqué hace un momento, para acceder a lo que viene a ser Google de Documentos, deberemos primero ingresar a nuestra parte que es la aplicación Gmail, la misma aplicación, con su correo electrónico. En la parte superior derecha, tendremos lo que son las aplicaciones de Google, que son identificadas por nueve puntitos. Haremos un clic y encontraremos la opción de Documentos. Y empezamos a hacer clic en Documento en blanco. Bien. Para este caso, como mencionaba, yo puedo trabajar con un documento trabajado en blanco o trabajar con un documento brevemente elaborarlo. Para la escritura es muy simple, como todos nosotros trabajamos. Simplemente hago un clic y puedo comenzar con la redacción. Como normalmente nosotros tenemos. Perdón, se me abrió un documento. O también nosotros podemos trabajar un documento, un fragmento de un documento, por ejemplo, que tengo. Y nosotros podemos personalizar ese documento. Como ven, estoy obtenido de un texto base, simplemente para efectos prácticos. Y yo puedo editarlo. Desde la selección de un tipo de letra. Como voy aquí. Y como pueden ver, tengo una galería amplia de letras. Y supongamos, por ejemplo, que no me agrada el tipo de letra que tengo aquí. Veo que no son las que necesito. Y tengo la posibilidad de añadir más fuentes. Para poder añadir más fuentes, debo hacer clic en esta zona. Y seleccionarlo. Y aquí me va a cargar una gran variedad de fuentes de texto. Que yo puedo utilizar de acuerdo a cuál es mejor mi agrado, como se puede ver en este caso. Como ven, es una amplia galería de imágenes. O por donde hay fuentes. Las cuales yo puedo filtrarlo si yo quiero títulos de escritura a mano. Orden de popularidad. O qué tipo de estilo quiero que se utilice. Por ejemplo, yo voy a utilizar para este caso. La opción Ubuntu. Como ven, a un clic sobre la fuente. Se me agrega mi lista y presiono aceptar. Automáticamente esta fuente, si ya se agrega mi lista de trabajo. Y aquí ya tengo las posibilidades de personalizar mucho más. Si quiero un estilo más oscuro, más liviano. Puedo ir seleccionándolo, por ejemplo. Bien. Otra opción. Bueno, agregando un poquito más esta parte. Es que también, por ejemplo, tiene un propio autocorrector. Que nos va resaltando si en caso hay una palabra mal escrita. Hago un clic derecho. Y aquí tengo la posibilidad de corregirlo de esta manera. También, como es sabido. Normalmente nosotros cuando generamos algún tipo de documento. Un punto importante es la generación de un índice, por ejemplo, de manera automática. Los índices de manera automática se trabajan mucho. Y se utilizan a través de un tipo de opción que se denomina estilo de texto. Los estilos de texto nos permiten generar pequeños marcadores. Que nos ayudan a generar estos índices de manera automática. Por ejemplo. Los estilos de texto normalmente siempre se encuentran al costado del tipo de fuente. Este es nuestro tipo de fuente que estamos escogiendo. Y nuestro estilo de texto se encuentra en esta zona. Simplemente si yo quiero asignar un estilo de texto. Debería resaltar y asignarle un tipo de título. Por ejemplo, título 1. Como ven, le da una perspectiva diferente. Le cambia inclusive el tipo de letra. Y le da un tamaño diferente. De igual manera, por este caso, yo voy a seleccionar otro título. De esa manera, yo ya estoy generando un marcador en base a este estilo de texto. Y como ven, a mi lado izquierdo, automáticamente se me está generando una lista de títulos que estoy agregando. Esto es como el panel de navegación, los cuales me va a permitir desplazarme a través del documento. Muy bien, lo que yo voy a hacer es, voy a bajar un poco mi texto. Para generar, en este caso, mi tabla de contenido. Tabla de contenido. De igual manera, le voy a asignar un título, por ejemplo, 1. Esta numeración de títulos, título 1, título 2, título 3, me asigna el nivel de cómo se va a presentar mi información. De igual manera, esto funciona por lo que es Word. No hay una variante en esto. Por ejemplo, si es título 1. Digámoslo así, se puede considerar como en sí el título principal. El título 2. Es como si fuera un subtítulo. Y así sucesivamente. Bien. Para insertar un índice, primero debemos haber seleccionado nuestros encabezados que se están manejando. Y normalmente esta tabla de contenido siempre va en una hoja aparte. Lo único que tendría que hacer es, hacer que este documento, o este texto que ya tengo acá escrito, se pase a la siguiente hoja. Para eso se denomina lo que es un salto de línea. Hago clic y ubico la opción de salto. Y hacer salto de página, perdón. O también puedo usar la combinación de teclas, control más enter. Ahora simplemente me tocaría agregar mi tabla, o mi tabla de contenido, o mi índice. Nuevamente sigo trabajando en la cinta de opciones, o en el menú insertar, y me dirijo un poco hacia la parte de abajo. Como ven, aquí ya tengo la opción que dice índice. Si yo hago clic en índice, me da estas opciones. ¿Cómo quiero que se muestre el índice? Si yo quiero que esté en base a la numeración de página, o en base a links, o enlaces generados. Para este caso, utilizaremos esta opción, de la numeración. Nuevamente insertar, índice, y genero mi numeración. Acá me generó la tabla de contenido. Como ven, me vuelve a presentar el contenido. ¿Por qué? Porque yo le he asignado un valor aquí. Si en caso, yo le quito un texto normal, y actualizo mi página, desaparece, esa opción, como se puede ver. Yo si quiero dirigirme a la página, o al menú que he generado, simplemente hago un clic sobre esta parte, me da un enlace, y me lleva de manera automática. De esta manera, nosotros podemos ir generando índices, de manera sencilla. Para la generación de portadas, podemos darle una hoja aparte, y aquí empezar a hacer el diseño. En este caso, no se maneja un esquema similar, a lo que viene a ser, Word, que nos tiene un diseño preestablecido, pero podemos, utilizar ejemplos, o modelos, que podemos ir diseñando poco a poco, generando nuestra propia, plantilla de trabajo. Otra opción interesante, que tiene, las aplicaciones, en Drive, viene a ser, por ejemplo, la generación de, elementos, búsqueda de información. Si yo selecciono una palabra, y hago un clic derecho sobre esta, me van a salir, estas opciones. Uno, que es la exploración, y otro, que es para definir. Estas opciones, lo que nos va a permitir, es lo siguiente. Para el caso de definir, simplemente, me va a abrir, un diccionario. Al costado, me va a abrir un diccionario, el cual me va a mostrar, el concepto, de la palabra, que estoy, escogiendo. A diferencia, de cuando se utiliza, la opción de explorar. Cuando uso la opción de explorar, no me abre un diccionario, sino se me apertura, el buscador de Google, al costado, y me muestra, todos los resultados, que tienen referente, a esta palabra. Por ejemplo, yo voy a usar la opción, de explorar. Y como pueden ver, aquí tengo, los resultados, de lo que es Google. de esta manera, yo puedo guiarme, un poco más, por la web, si quiero, puedo buscar una imagen, que puedo utilizar, para mi documento, o vincularlo, con algún elemento, relacionado, en la parte, de mi drive. siempre, cierro esa opción, de trabajo, y puedo continuar, con otras opciones. Por ejemplo, hay otra opción, muy interesante, que se encuentra, en la opción, de herramientas. Bueno, en herramientas, podemos ver, la ortografía, los cambios sugeridos, comparación de documentos, y aquí tenemos, dos opciones, interesantes. Uno, la traducción, de documentos, y la segunda, que muchas personas, les gusta utilizar, que es el dictado, por voz. Si nosotros, activamos, la opción, de dictado, por voz, lo que va a ocurrir, es que se nos va a aperturar, el siguiente, ícono, de manera emergente. Como pueden ver, es un micrófono, que se activa, con la posibilidad, de un selector, de idioma. Para este caso, nosotros seleccionaremos, el idioma, en el cual, deseamos dictar el documento, y simplemente, presionamos, el botón del micro. Si yo coloco, en la parte inicial, el texto, presiono el micrófono, lo que va a ocurrir, es que, el computador, automáticamente, va a escribir, todo lo que, dicto. Punto. por ejemplo, de acá, de acá, siempre va a tomar referencia, en lo que voy, escribiendo, o mejor dicho, lo que voy, dictando, y automáticamente, el computador, lo va a estar, escribiendo, o listando, en esta hoja de trabajo. normalmente, nosotros, podemos ir dictando, para poder hacer, por ejemplo, reuniones, si nosotros, estamos, escribiendo un documento, con sus propias palabras, podemos ir dictándolo, y el, computador, o la computadora, va a empezar a, registrar, todo lo que estamos, escribiendo, en tiempo real. ahorrándonos, de esta manera, el proceso, de estar escribiendo, con el teclado, sino simplemente, le estamos dictando, lo que, queremos que, escriba. Muy bien, yo, por ejemplo, he generado un párrafo, y que voy a estar, escribiendo, automáticamente, el micrófono. Si en caso, por ejemplo, eh, veo que empieza, a escribirnos, de manera incorrecta, puede ser, por un motivo, básicamente, dicción. Debemos recordar, que, aquí, la, la computadora, o la aplicación, lo que está haciendo, es reconociendo, lo que le estamos dictando, y mientras más claro, empecemos a hablar, mejor va a ser el resultado. Aunque también, en base a la práctica, que nosotros vamos, ingresando la información, este automáticamente, va a ir, eh, aprendiendo, nuestra manera de, hablar. Si nosotros, por ejemplo, hacemos clic, en este ícono, que es el símbolo de, un interrogante, que se encuentra en el micrófono, lo que nos va a aperturar, va a ser, las opciones de trabajo, de esta aplicación. Las cuales, van a consistir, en, por ejemplo, eh, cómo trabajarlo, por ejemplo, la activación del micrófono, usa el dictado, por ejemplo, añadir puntuaciones, cómo le empiezas a dictar, por ejemplo, eh, y hay unos comandos de voz, por ejemplo, le puedes indicar, que haya una selección de texto, una palabra en sí, una frase, eh, puedes añadir tablas, todo, en base, a la generación, de estos, comandos de voz, que le vas dictando, a medida que va aprendiendo, obviamente, el manejo de esta, herramienta. Muy bien, simplemente lo cierro, para continuar, y también podremos encontrar, una opción muy interesante, de trabajo, que, aparte, por ejemplo, que le hablamos, del de traducción, que el de traducción, nos dice, nos va a generar, un documento, eh, traducido, en base al idioma, que nosotros, generemos. Pero, vamos a encontrar, otras opciones, muy interesantes, con esta herramienta, de documentos, en la parte superior, que se denomina, complementos. Esta herramienta, complementos, o esta opción, de complementos, normalmente, se ha utilizado, para, eh, agregar aplicaciones, a mi, a mi programa, en este caso, de documentos. Me puede decir, como aplicaciones. Por ejemplo, si bien, hemos estado hablando, eh, documentos, tiene una gran variedad, de opciones, pero a veces, no tiene, todas las herramientas, eh, incluidas, llamémoslo así. Para eso, nosotros, nos servimos, de las opciones, de complementos, que son, aplicaciones, adicionales, que podemos ir agregando. Por ejemplo, para este caso, aquí tengo, por ejemplo, un editor de ecuaciones. Originalmente, la aplicación, eh, documentos de Google, no tiene un editor de aplicaciones, el cual puedo usar, en mi, en mi documento. Para esto, simplemente, tuve que descargar, una aplicación, denominado, ecuaciones, documentos, y de esta manera, ya, eh, agrego esta funcionalidad, a mi aplicación. ¿Cómo se agregan, estas aplicaciones? Simplemente, deberemos ir a la opción, de complementos, y seleccionamos, las opciones, de descargar complementos. Estas aplicaciones, ojo, hay que tener en cuenta, no se instalan, en el navegador, no se instalan, en la computadora, sino, automáticamente, se instalan, o se vinculan, a mi aplicación, de documentos, de mi correo electrónico. Para este caso, voy a hacer clic, en descargar, complementos. Espero un momento, que me cargue, y aquí, por ejemplo, podré visualizar, diferentes opciones. Tengo, por ejemplo, la opción, de para generar gráficos, de luz y chart. Tengo una, editor de texto, diferente, por ejemplo, para funciones, que es más reconocido, inclusive, que es, en my type, tengo diferentes opciones, para poder trabajar. En la parte inferior, vamos a poder, apreciar, en qué aplicaciones, en qué aplicaciones, se genera, el cambio. Por ejemplo, el, mat type, está enfocado, solo para aplicaciones, en este caso, de tipo documentos. Por ejemplo, ver luz y char, con qué otras aplicaciones, con qué otras aplicaciones, se vincula, para este caso, menciona, que es, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, directamente, en el, drive. Me genera, digamos, una mayor, integración de herramientas. Y de esta manera, yo puedo, ir buscando, alguna aplicación, que vea, que me pueda, ser atractiva, para trabajar, mi documento. Tenemos, para generar, correspondencias, aquí, por ejemplo, para generar, nuevas tablas de contenido, una aplicación, para mejorar esa parte. Tenemos, para generar, gráficos, inteligentes, entre otros. Yo, por ejemplo, voy a agregar, esta opción. Por ejemplo, acá veo, uno que es de nube de palabras. Hago clic, sobre esta aplicación. Y lo que va a realizar, es, una alerta, me dice, se va a instalar, tal la aplicación. Acá me aparece, el botón de instalar. Y lo que básicamente, nos indica, es que esta aplicación, nos va a permitir, generar, una nube de palabras, en base, a los textos, que están, inscritos. Por ejemplo, acá me da, unas alertas, por ejemplo, de usuarios. Por ejemplo, acá nos dice, que tal vez la plataforma, no toma las palabras, con tilde. Algunos, bueno, dicen que no funciona correctamente, otros dicen que sí, funciona perfectamente. Nosotros podríamos, instalarlo sin problemas. Por ejemplo, voy a instalar esta aplicación. Me sale una alerta. hago clic en continuar. Y como primer paso, una vez que trate, de iniciar sesión, debo hacer clic, en mi usuario, de correo electrónico, para que se vincule. Me pide, que va a tener permisos, de acceso. Hago clic, en permitir. y una vez que ya tengo, este proceso, se va a instalar, y se va a agregar, a mis complementos, de el, en este caso, el Google documentos. Como ven, dice documentos, y me sale, que se va al campo, de complementos. Si en caso, ya no deseo, tengo también, la posibilidad, de desinstalar. Voy a hacer esta parte. Me voy a complementos, y aquí tengo, por ejemplo, Word Cloud Generator. Por ejemplo, yo escojo acá, una de las versiones, Modern, o clásico, y me va a empezar, a realizar las opciones, de trabajo, en base a la información. Bien. En base a todo, lo que ha visto en mi texto, ha estado generando, esta pequeña, nueve palabras. La cual yo puedo, descargar lo de ser necesario, como ven, en un formato de, imagen. y yo puedo utilizarlo. Bien. De esta manera, nosotros podemos potenciar, mucho más, nuestras aplicaciones, de documentos, durante el desarrollo, digamos, de alguna actividad. Por ejemplo, la generación de, que nos genere, automáticamente, estas nubes, en base a la información, que vamos a obtener, en esta parte. Ahora, aparte de esto, existe una opción, muy interesante, cuando se trabaja con, sobre todo, con las aplicaciones, del correo, del correo electrónico, en Gmail, que es la parte, del trabajo colaborativo. Para este caso, por ejemplo, voy a primero, guardar mi documento, no lo he guardado, como ven, en la parte superior, me sale una letra, que está como documento, sin título. Voy a hacer un clic, y voy a ponerle, por ejemplo, documento, 01, y aquí, me da una alerta, por ejemplo, como pueden ver, he escrito, acabo de escribir, el título, me sale en, y aquí, por ejemplo, se ve, la unidad de trabajo, donde, voy a almacenar, que es, mi unidad. Esto es para que, se guarde automáticamente, en la carpeta, raíz de mi drive. Sin caso, yo quiero cambiar, esa opción, simplemente, debo hacer clic, en mi drive, y, ubicarlo, en alguna de mis carpetas, que creo conveniente. Para este caso, lo voy a dejar, en el área principal. También me aparece, este estado, ahí está, también me aparece, este estado, lo cual, me indica, que está, se está vinculando, correctamente, si está, hay una conexión a internet, y se está, almacenando, correctamente, mi drive. Cada cambio, lo voy a ir registrando. Ahora, para la parte colaborativa, lo que les mencionaba, existe, este pequeño botón, que se denomina, compartir. Esta opción, si yo, hago un clic, en esta parte, me da la posibilidad, de compartir, mi documento, con otras personas. Ya sea, con personas, en específico, o, enviadas, a todo, un público, de trabajo. Para ello, si yo, quiero compartir, con un grupo, de personas, en específico, simplemente, debo, ingresar, su, correo electrónico, por ejemplo, voy a ingresar, otro correo electrónico, en Gmail, que yo tengo, me va a jalar, esta opción, como se ve en este caso, me dice, que le voy a enviar, un mensaje, le puedo escribir, aquí un mensaje, a mi colega, que estoy compartiendo, todo el documento, para seguir, el trabajo colaborativo, por ejemplo, si es una tarea, un informe, que estamos realizando, y aquí hay un punto importante, los permisos, que yo le puedo asignar, normalmente, se manejan, tres tipos de permiso, el primero, que es, editor, comentador, y, editor, comentador, y lectura, que básicamente, nos va a permitir, identificar, qué es, cosas, lo que va a hacer, cada participante, si yo le pongo, esta opción, de editor, lo que va a hacer, es, poder, editar el documento, si yo le, asigno, esta opción, de comentador, lo que básicamente, va a hacer, es, agregar comentarios, a mi documento, o simplemente, visualizarlo, en la opción, del lector, yo puedo hacer, que solamente, visualice mi documento, o que también, pueda descargar, el mismo, ya es un poco, la habilitación, de permisos, donde se configura, esos permisos, es en esta parte, del, engranaje, que se ve, en la parte superior, hacemos clic, y aquí, por ejemplo, podemos, habilitar, esa opción, pueden ver, los, acá ponemos, para los lectores, y comentadores, pueden ver, la opción, de descarga, imprimir, y copiar, si yo, deshabilito, esa opción, se deshabilita, esa opción, para los participantes, que tienen ese permiso, y también, puedo configurar, si deseo, que los editores, pueden cambiar, los permisos, de compartir el documento, simplemente, yo lo dejo como está, voy a poner, para terminar, el informe, por ejemplo, hago clic en enviar, y se me ha enviado, una alerta, al correo electrónico, con el que ha hecho, el registro de información, perdón, voy a abrir, el otro correo electrónico, para que vean, cómo, me genera, una alerta, un segundo, por favor, aquí está, como ven, en este caso, este es el otro correo, en Gmail, que he generado, me salen notificaciones, me sale una alerta, que me han hecho, una invitación, si yo hago clic, en esta parte, me sale, un mensaje, inclusive dice, tal correo, te he invitado, a editar, ese documento, y aquí me pone, por ejemplo, el mensaje, que me ha enviado, simplemente, si yo abro, la aplicación, desde mi otra cuenta de correo, voy a poder, trabajar de manera, simultánea, voy a poner, los dos documentos, en paralelo, como ven, este es con una cuenta de correo, y este es con, la opción original, de trabajo, si yo empiezo, aquí a escribir, a ver, perdón, donde estoy, ahí está, apuntar, mensaje, 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 por ejemplo, como veo, yo en un lado, estoy escribiendo, y en el otro, automáticamente, se va plasmando, si yo lo corrijo, por ejemplo, automáticamente, en ambos lados, se va corrigiendo, la información, al igual que yo tengo, una opción de chat, la cual me puede, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? y a la otra persona, le llega una alerta, para que así, se puedan mantener, comunicados, las dos personas, y trabajando, de manera, simultánea, ok, yo puedo ir trabajando, estas opciones, se generan, voy a cerrar, este navegador, y como ven, desaparece, aquí la otra personita, ahora, por ejemplo, yo quiero que, más personas, necesiten, editar ese documento, yo nuevamente, me voy al botón, en la parte superior, compartir, y, puedo seguir, agregando, más personas, que necesiten, trabajar, este documento, ahora, existe, una opción, que me va a permitir, generar, de manera masiva, una invitación, que cualquier persona, que pueda, unirse, a este documento, para ese caso, ya no trabajo, en esta parte, sino, tengo que irme, a la parte inferior, donde dice, obtener enlace, como se ve, en este caso, si yo, hago clic, en esta opción, de obtener enlace, aquí tengo, unos permisos, específicos, que me dice, restringido, solo para personas, añadidas, pueden abrir, este enlace, si yo deseo, que sea público, cambiaría, el permiso, a, cualquier persona, con el enlace, simplemente, necesitarían, el enlace, de este documento, y podrían acceder, a esta opción, por ejemplo, yo voy a compartir, esta opción, se me actualiza, y me dice, ¿qué permisos, les vas a dar, a estas personas, o a este enlace, público? Yo quiero, que todos sean, editores, simplemente, copio, este enlace, aquí, haciendo clic, en este botón, de copiar enlace, y, listo, ¿qué pasa? El enlace, ha sido copiado, y por ejemplo, yo les voy a, facilitar, por la parte del chat, los que desean, se pueden conectar, sin problemas, pero, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Que no va a aparecer, la fotografía, como hace rato, apareció, con mi otro correo, que he hecho, una invitación directa, sino, les va a salir, un ingreso, de personas anónimas, que van a poder, ir modificando, el documento, ven, como acá, acaba de conectarse, una persona, ven, puedo, lo veo, que es anónimo, porque no les pide, un registro directo, sino de frente, pueden ingresar el enlace, y pueden escribir, por ejemplo, la persona que se ha conectado, pueden escribir lo que desean, no hay ningún problema, y como ven, yo puedo ver, en tiempo real, qué cosa es lo que está escribiendo, ven, solo que en este caso, no dice su nombre, ¿por qué? Porque no le he hecho, una invitación directa, sino de generar, un envío público, pero, ¿cuál es la ventaja, que podemos tener, nosotros, cuando trabajamos, con una invitación, específica, determinados usuarios, esta aplicación, tiene una opción, muy interesante, que se denomina, historial de versiones, si yo me voy, a la opción de archivo, me voy, al menú, que dice, historial de versiones, y selecciono, ver historial, lo que va a ocurrir, en esta parte, es lo siguiente, yo, voy a poder ver, en tiempo real, todos los cambios, que han ocurrido, en mi documento, desde que lo cree, que es en blanco, y en cada tiempo, qué cosas, se ha ido, corrigiendo, ven, yo por ejemplo, en este momento, he eliminado, estos textos, los he actualizado, me sale tachado, aquí se ha conectado, la otra persona, ven, sale que una persona, ha escrito tal mensaje, y la otra esa parte, y así puedo, ver esta parte, y después me sale, la alerta, de los usuarios anónimos, obviamente, en el usuario anónimo, no tengo un gran control, de verificar, qué persona ha sido, pero sí puedo ver, qué cambios, ha realizado, y de ser necesario, yo podría escoger, uno de los elementos, anteriores, y restaurar, a una versión anterior, a mi documento, para así, evitar que, digamos, se pierda mi información, imaginemos, que estamos trabajando, en equipo, y un colega, borró, todo el documento, no, podemos entrar, a la historia, de versiones, y restaurar, a un punto, anterior, antes que sea, eliminado el documento, de esta manera, podemos trabajar, sin ningún problema, a ver, tengo unas preguntitas, en el chat, vamos a dar, vamos a ir dando respuesta, porfa, como genera, a las flechas, se refieren, a este efecto, que hago de zoom, y generar cuadros, y flechas, para esto, yo uso una aplicación, que se denomina, zoom, it, ok, se denomina, zoom, it, no tiene nada que ver, con la aplicación, donde estamos conectados, ojo, no tiene nada que ver, sino es una aplicación, externa, que nos va a permitir, generar, eh, zooms, de, zooms, y elementos gráficos, en mi pantalla, yo, en el navegador, como se ve en este caso, debo buscar, el término, zoom, it, como se ve aquí, buscarlo así, y, voy a poder encontrar, una lista de opciones, yo sugiero, que usen la opción, que es, y de la página, donde se puede descargar, sin problemas, es esta, que es de Microsoft Docs, como dice, en este caso, hago un clic, para ingresar a esta parte, y tendré, eh, la aplicación, en este caso, es la versión 4.52, acá tendré, el botón de, descargar, es un archivo, bien pequeño, y se puede, eh, descargar esta parte, la aplicación, eh, continuemos, con esta parte, a ver, las ales, como, presente, podemos ver, dónde está la opción, eh, profesor del mundo, a qué opción, se refiere, por favor, eh, no vi su mensaje, recién estoy leyendo el chat, les pido muy bien disculpas, ¿cómo inserto un video? La inserción de, eh, videos, o elementos, a ver, eh, normalmente, siempre usamos la cinta de opciones, insertar, y aquí, eh, déjame ubicar, dónde está la opción, creo que, no se encuentra ya la opción, no, esta es la opción de imagen, ah, en este caso, no, por ejemplo, no, no se encuentra ya la opción de videos, pero podemos ayudarnos con la opción de complementos, yo, por ejemplo, acá puedo buscar video, y aquí ya me da algunas opciones, inclusive, por ejemplo, para grabar mi, eh, webcam, y otras opciones que puedo utilizar, directamente, antes había la opción, que era, un, insertar videos, pero directamente desde YouTube, parece que lo han deshabilitado ahora último, para ser sinceros, la parte de, la parte de, voz, es, opción herramientas, eh, y aquí tengo la opción de, dictado por, voz, si usan bastante el teclado, es la opción de, control, mayus, y la letra S, que les va a abrir esa opción, que es para la letra de voz, pues, como les menciono, antes sabía que vinculaba directamente con YouTube, pero, veo que ha sido desactivado, eh, ahorita solamente se puede insertar imágenes, imagino que si todavía se mantiene la parte, pero de PowerPoint, para este caso, no sé si hay alguna otra consulta, referente a esta parte, profesores, Creo que no hay más consultas referente a esa parte. Bien. Vamos a continuar con otras opciones de trabajo. ¿Ok? Simplemente yo cierro mi documento y este documento se va a ir almacenando automáticamente en mi cuenta en Drive. Por ejemplo, aquí voy a volver a Drive. Como les mencioné, lo he dejado en un escritorio. Y aquí sirve mi documento 01, que es mi escritorio de trabajo donde estoy utilizando. Ahora, por ejemplo, la otra aplicación que les hablaba era referente a lo que es Microsoft Word. Como todos saben, Microsoft Word es una de las aplicaciones más conocidas en el mercado para la edición y producción de texto. ¿Ok? Es una de las aplicaciones más conocidas. Por lo general, viene siempre con la suite ofimática Office. Muchos de los que trabajamos con Windows, en este caso, nosotros podemos acceder a esta aplicación a través de nuestro computador. Vamos a usar esta parte. Yo, por ejemplo, en mi barra de tareas, aquí en la parte superior. Y aquí yo tengo acceso a mis aplicaciones. Dentro de la suite ofimática, cuando instalo el Office, tendré acceso a varias aplicaciones. Una de ellas es Microsoft Word. Aquí está en la W. ¿Ven? Actualmente, se encuentra en la versión 2019 o la versión 365, lo cual nos permite realizar diversos tipos de actividades. Como pueden apreciar, tiene una interfaz, llamémoslo así, mucho más amigable que lo que tiene Word Directo. O, perdón, creo que lo que tiene Google Documentos. Y creo que al ser la más conocida, creo que nosotros manejamos mucho mejor este tipo de opciones. A ver, tengo un mensaje. Aquí la profesora Elizabeth me menciona, buenos días, si yo elijo un grupo de WhatsApp, solo lo ve el grupo elegido. No entiendo muy bien su consulta, profesora. Por favor, le pediría que lo pueda ampliar. Mientras va ampliando la pregunta. Norman, a ver. Sí, profesora. Le activé el permiso de voz o de uso de micrófono. Dígame. En la parte inferior va a encontrar la opción para habilitar el micrófono en este caso. Profesor, me gustaría, cuando nosotros elegimos o colocamos los correos electrónicos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un grupo de WhatsApp con mis alumnos. Pueden enviar el link al grupo de WhatsApp y ellos entran. Claro. Por ejemplo, si usted genera el enlace público, como he generado hace un momento del documento, y lo comparte ese grupo de WhatsApp, solamente esas personas, o básicamente, solo las personas que tienen el enlace van a poder ver el archivo. O sea, tendrían que pasar el enlace para que puedan ver. Pero si quiere una medida más restrictiva, sería agregando directamente la lista de los correos electrónicos de sus estudiantes al documento. Y de esta manera podrían visualizarse. Ok, perfecto. Normalmente, la sueta afirmática de Office o el Word directamente, implica siempre el pago de una licencia. Si hablamos en términos generales. Por ejemplo, si yo busco el precio del Word no más. Vamos a ver, acá está. Aquí podemos ver, por ejemplo, el precio del Word oficial o del Office 365. Vamos a ver acá los precios. Aquí, por ejemplo, si hablamos de la sueta afirmática, podemos ver aquí cuánto es el costo normal que tienen estas aplicaciones para poder utilizarlo, llamemos así. Si nosotros seguimos en base a los costos, si buscamos en este caso software original. Si hay un costo, a diferencia del otro. Por ejemplo, aquí tengo una licencia que es mucho más cara, por ejemplo, inclusive, que puedo utilizar desde el 2019. Obviamente, en base a las características y necesidades, se puede ir utilizando. Para mi caso, actualmente, yo lo que tengo, esta es una interfaz del Word, o mejor dicho, del Word, pero en este caso de la versión Office 365. Bueno, yo tengo una cuenta de Office 365. Por eso, tal vez, si ustedes acceden, puede haber una variante referente al trabajo. Pero, la estructura es muy similar. Si yo trabajo, por ejemplo, el texto que hace un rato les mostré. De igual manera, tengo la opción de trabajo con los estilos de texto. Por ejemplo, acá tengo nuevamente mi texto. Lo acabo de copiar. Y, para el caso, nosotros, ¿se acuerdan que hace rato teníamos al lado, perdón, al lado del menú? O, perdón, del tipo de fuente, teníamos, a su costado teníamos la cinta de estilos para los títulos. Para el caso de Word, nosotros lo encontramos en la parte central y resaltado de esta manera. De igual manera, nosotros, si resaltamos un texto, le asignamos título 1, como pueden apreciar, de igual manera hace el mismo efecto. Le cambia el estilo de texto y le asigna un colorcito y una vinculación. Nosotros, en Google de Documentos, también teníamos un panel aquí que se veía los títulos. De igual manera, si yo me voy a la cinta de opciones Vista, voy a poder encontrar el panel de navegación. ¿Ve? Y de igual manera, se genera esa misma vinculación. Si hacemos el mismo ejemplo que hicimos hace un momento, yo le di un Enter, y aquí, por ejemplo, agregué lo que era la tabla de contenido. Como agrego una tabla de contenido, simplemente me voy a la cinta de opciones, de referencias, y aquí, tengo en la parte inicial, el primer icono, la opción que dice, tabla de contenido. La diferencia es que, en este caso, sí me da un par de opciones adicionales para generar mi tabla de contenido. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta primera opción. Y como ven, automáticamente, de igual manera, me está generando la tabla de contenido. Con el título y la numeración. Como mencionamos hace un momento, para que se pueda generar una hoja diferente, deberemos generar un salto de página, para lo cual era el cinta de opciones insertar. Y seleccionaríamos lo que es salto de página. Los saltos de página, profesores, nos permiten evitar estar haciendo el uso constante del Enter, para que me envíe la información a una página diferente. Por ejemplo, si yo presiono salto de página, me envía a otra parte. Si yo uso la herramienta para mostrar todo, me puede dar cuenta que solo hay dos Enters, por ejemplo, y un salto de página. ¿Por qué es interesante esta opción siempre del salto de página? Que a veces nosotros, cuando damos varios Enters, lo que ocurría era lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo. Como ven, he presionado varias veces el Enter, hasta que se ha ido en la parte inferior. Y si yo continuaba con un texto, por ejemplo, voy a copiar un texto adicional. Acá de mi hojita que tengo. Por ejemplo, acá del Office, voy a copiar otras características. Lo que pasa es, cuando copio esta parte, al desplazarse, aumenta aquí el espacio. Para evitar este tipo de opciones, es lo que se usa bastante, lo que es los saltos de página. Lo que yo voy a hacer es, voy a borrar estas opciones de aquí. Simplemente le asigno un Control Enter, que también es el atajo en teclado, para generar los saltos de página. Sí, profesora Elizabeth, dígame, vi que al sol le mando. ¿Tiene alguna consulta, profesora? No, profesor, me olvidé de dejar esa mano. Ya, ya lo bajé, no se preocupe. Ok. Profesores, no se preocupe. Si en caso quieren que les dé pase el micrófono, usen el botón de levantar la mano. Y ya sí voy a poderles darle el pase para que usen el micrófono y puedan realizar sus consultas. Como mencionamos, podemos trabajar de esta manera. Ahora, para las versiones del Office 365, se ha habilitado esta opción de dictar. Que es muy similar a lo que se trabajaba anteriormente con lo que es Google Documentos. Pero si se dan cuenta, en este caso, vamos a ver, me está reconociendo otro idioma. Ahí se va a cambiar. De igual manera, tengo que configurar el idioma. Ahora, un momentito, voy a cambiar mi idioma. Estaba en inglés directamente. Ahí está español. Dictar. Y ahí está. Ya se tiene la opción para el dictado. Pero, en este caso, no es tan confiable como se estaba viendo en lo que viene a ser Google Documentos. Pero también se puede ir trabajando sin problemas. Esta parte. Solo que debemos dar en cuenta un poco la manera de pronunciar que usted tiene. Como ven, automáticamente ha empezado a registrar. Solo que en algunos casos, ha ido agregando letras adicionales. Que también puede ser una opción que se puede tener en cuenta al usar. Pero en este caso, lo he visto habilitado recién para la versión del Office 365. A diferencia que las otras opciones. En este caso, documentos sí podemos acceder sin ningún problema a esta parte. Al igual que, en este caso, si nosotros seleccionamos un texto, por ejemplo. Y hacemos un clic derecho. Ahí, por ejemplo, tenemos las opciones de búsquedas inteligentes. De traducir y que nos busque algún sinónimo. Pero en este caso, es un poco limitado referente a esta parte. ¿Ve? Si yo hago clic en buscar, me da una búsqueda, pero un poco más limitada, no tan amplia como se veía anteriormente en lo que venía a ser Google Documentos. Como ven, tiene muchas opciones muy similares de trabajo. En este caso, sí, la opción colaborativa no tiene integrado directamente en la aplicación. Pero sí, si se tiene una cuenta de Office 365, sí hay una posibilidad de generar vinculación o compartir en la aplicación para que puedan trabajar de manera colaborativa. Pero eso ya es contando con una licencia, en este caso, para que puedan trabajar de manera efectiva y sin problemas. Como ven, el trabajo es muy similar en este caso. Y aquí, por ejemplo, como muchas personas siempre trabajan en lo que es... Bueno, perdón. Perdón, expresores. Es que siempre nosotros debemos tener en cuenta la parte de las citas bibliográficas. Cuando nosotros hacemos documentos a cualquier investigación, debemos tener en cuenta que debemos tener la posibilidad de agregar citas. Las citas y esos tipos de opciones se trabajan mucho con las opciones de referencias. En las referencias, voy a tener la posibilidad de agregar... Ay, perdón. Desde mi tabla de contenido, como se vio, actualizar los botones para actualizar, inserción de piendas de página, yo voy a encontrar un apartado que indica que es citas bibliográficas, citas y bibliografía, que básicamente me va a permitir agregar citas y referencias de mis trabajos. Para este caso, lo que yo debo hacer es dirigirme, por ejemplo, a la opción de insertar cita. Y voy a encontrar acá la opción que dice agregar nueva fuente. Cuando yo realice una investigación y voy agregando en esta parte las nuevas fuentes, me va a salir un formulario en el cual yo voy a poder rellenar la información. Como primer punto me dice qué tipo de bibliografía voy a utilizar. Sea sitio web, elemento multimedia, un paper, una página web, un blog, un libro, una revista. Yo voy a escoger el tipo de elemento que quiero utilizar, como se ve en este caso. Una vez que he seleccionado, puedo escoger el idioma preferido. Y aquí debo empezar a rellenar los campos necesarios. Acá me dice campos bibliográficos de APA. ¿Por qué nos dice APA? Porque automáticamente tenemos aquí el estilo de trabajo que dice APA. Si yo, por ejemplo, no quiero trabajar en APA, cambio, por ejemplo, a IEEE y vuelvo a esa parte de regla cita, ya nos muestra información mucho más precisa, por ejemplo. Como ven, el formulario ha cambiado. Me sigue dando la opción del autor. Me pide el nombre, la productora, el mes, el año de la publicación. Y aquí, por ejemplo, nos dice, o nos pide que pongamos la fecha de cuando hemos hecho la consulta y la dirección web. ¿Por qué? Porque son características que nos da, o nos pide, IEEE. En el caso contrario, no quiero que sea IEEE. Puedo usar, por ejemplo, Chicago, que también es otro conocido. Agrega una función y de igual manera va cambiando de acuerdo a las necesidades que voy a cubrir, por ejemplo. Por ejemplo, normalmente se usa APA, que es el más conocido, y yo puedo ir rellenando esta información. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo voy a tener un campo de administración de fuentes, en el cual se va a ver todas las investigaciones y libros que he estado utilizando, ya sea en esta bibliografía, de este documento, o en otras. Para así, tener, hacer una cita de referencia, de acuerdo a lo que necesito. Por ejemplo, aquí ya tengo una cita anteriormente generada, que estaba enfocado, por ejemplo, para, de Rodríguez y Jiménez, sobre, habla económica, sobre su término, por ejemplo, de economía, si no me equivoco, era. Y de esta manera yo puedo agregar de una lista general esa información a mi lista. Para yo, al final, simplemente, de ser necesario, voy a llamar esta parte aquí, hacer una copia. Cuando yo necesite insertar mi bibliografía, lo puedo ingresar de esta manera, de manera automática. Si en caso cambio mi estilo, automáticamente va a cambiar la referencia como se está generando. Por este caso, es una opción muy interesante, que es la opción de citas y bibliografía. Que esta opción sí está disponible en todas las versiones del Word, desde la versión 2007 en adelante, que podemos ir ingresando. Eso sí, para la versión 2007 y 2010, el estilo APA, el estilo APA, no estaba disponible de manera integrada. Eso sí hay que tener en cuenta, profesores. Pero en la web, si había la posibilidad de bajar la plantilla, estilo APA, por ejemplo, que simplemente bajábamos el estilo y lo instalábamos a nuestro computador. Anteriormente, como menciono, no venía instalado de manera directa, sino que teníamos que descargarlo e instalarlo en el computador. Eso sí era, digamos, una limitante para las versiones 2007 y 2010. Hasta el 2013, si no me equivoco, no había directamente una integración APA. Pero pueden utilizar esa opción. Ahora, esta opción de cita bibliográfica no es la única. Documentos también tiene su propio sistema de citas bibliográficas. También existen otras aplicaciones en el mercado que nos permiten realizar ese tipo de opciones. Por ejemplo, una de ellas, que es, creo, la más conocida, se llama Sotero. Sotero es una aplicación que nos permite generar como una especie de asistente, pero para nuestra búsqueda de información. Y como pueden ver, podemos almacenar una pequeña librería y agregar todas nuestras búsquedas de oferencias y generar enlaces para guardarlos. Que después pueden ser exportados para, ya sea, para el Word, para poder ser trabajado. Ya esto es un poco más profundizado. ¿Por qué? Porque obtienen la información en base a enlaces. No es necesario estar registrando. Si no, si la página o el sitio está bien estructurado, automáticamente obtienen la información para hacer un registro de esta parte de la información. Sotero sí es una aplicación gratuita. Se puede instalar en el computador. Si se instala, automáticamente se vinculan directamente con el Word. O también puedes utilizarlo simplemente en el navegador como un complemento para que puedas trabajar y registrar en estas opciones. No sé si hay alguna duda de frente al Word, alguna consulta, profesores, que les pueda ayudar. Hemos visto algo rápido. Sí, profesor Nelson, dígame. En la parte inferior tiene el botoncito para poder activar el micrófono. Profesor, muy buenas tardes. Sí, profesor, dígame. ¿Cómo está? Disculpa, me dejó un poco pensando en la parte de la instalación del office. Porque yo lo que, bueno, lo tengo, lo que había descargado de mi correo institucional y lo he instalado. ¿Eso tiene algún costo? No, si es de un correo institucional y la universidad o el instituto tiene un convenio con Microsoft, no tiene ningún costo. Puede ser parte de las opciones de instalación. Por ejemplo, en la universidad, nosotros tenemos un convenio con Microsoft. Es por eso que nosotros tenemos, bueno, tenemos licencia de office para poder instalarlo. Por eso, pues, si se dan cuenta aquí, me sale que está con mi correo institucional. Si en caso no hubiera un convenio, no le permitiría la instalación. Normalmente es eso. ¿Por qué les dejar permitir? Porque sí pueden permitirle vincularse en este caso. Si no, les saldría que necesitan instalar, cambiar licencia o cambiar de cuenta para que pueda tener profesor. Es por eso. Ok, gracias, gracias. Muy amable. Me preguntan, ¿cómo puedo vincular el texto o video del OneDrive a la plataforma Moodle? Profesor Gladys, por ejemplo, para este caso, puede trabajarlo vinculando, generándolo con un enlace web. En la plataforma Moodle, nosotros tenemos una opción que se llama... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está mi Moodle? Que se llama URL. La opción URL. Un momentito, voy a entrar a esa parte. Yo tengo un curso cualquiera. Si yo me voy a la parte inferior. Y edito, por ejemplo, mis permisos. Ahí, vamos a ver, esa partecita. Activo edición. Yo tengo una opción que se denomina... En recursos URL. Usted en esta parte, por ejemplo, le puede asignar un nombre. Mire el video. Y el archivo, en este caso, ya sea de Drive o de OneDrive. Simplemente tendría que vincularlo, generarlo. Pero eso sí, teniendo en cuenta el nivel de privacidad que le va a asignar. En este caso, sería público, si no me equivoco, para que puedan acceder a todos los estudiantes. Ya que no los va a estar vinculando en una lista, sino quiere que solamente accedan de esta manera. Puede ser una opción para ese caso, profesora Gladys. Utilizar un enlace y publicarlo. Por ejemplo, a ver, yo tengo en OneDrive algo, un video. En OneDrive no tengo ningún video. A ver, un momentito, por favor. Voy a buscar. Si tengo algo, almacéname en OneDrive. Un segundo, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy buscando si en mis cuentas tengo un video o un elemento que podamos compartir. No sé si en mis cuentas... No, 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 no. No, no, no. Bueno, no tengo un video, yo me abro así, pero al momento de compartir. Es un OneDrive personal, yo tengo acá la opción de compartir. Y acá tengo la opción de copiar vínculo, para poder generar un vínculo que puedo utilizar y plasmalo en este caso. Cualquier persona que tenga el vínculo, simplemente lo va a copiar. Hago que de aplicar, por ejemplo, acá hay otras opciones, pero me dice que debo usar una versión premium, como ven. No me va a dejar realizar este tipo de opciones. Establecer una contraseña, una validez adicional. Yo simplemente hago que cualquier persona con el vínculo, en este caso, pueda acceder a mi plataforma. Copio este enlace y este enlace simplemente lo vincularía a mi URL de, en este caso, del model. Guardo los cambios y cuando el participante quiere ingresar a ver, le va a llevar automáticamente a mi drive compartida, en este caso. En este caso, está aperturando la visualización del Office y se puede revisar en este caso. Para este caso, podríamos utilizar esta opción, para poder revisarlo. Esta versión del Office, que viene con nuestras cuentas gratuitas de Hotmail o Look, tiene mucha similitud a lo que es la versión de escritorio. Es lo que tiene, pues es limitante. Como ven, no tiene esas opciones de dictado de voz y otras cosas. Que eso sí se adquiere, pero con otro tipo de cuenta, para poder trabajar bien. Pero sí, puede utilizar de esa manera. No solo me voy a dar, en este caso he hecho un documento en OneDrive normal. Lo mismo funciona, ya sea para videos, PDFs, todo, cualquier cuenta que ustedes quieran usar, ya sea en Drive o en OneDrive. Bueno, aclarando un poco para los que no, tal vez no han escuchado de OneDrive. Las cuentas de correo, normalmente las más conocidas, uno son lo que es Gmail y el otro que actualmente es Outlook, o anteriormente era conocido como Hotmail. Cuentan con sus sistemas de almacenamiento. Uno que es Google Drive, por ejemplo, para este caso. Y el otro para Outlook es OneDrive. Outlook, ambos son sistemas de almacenamiento en la nube, propios de cada correo que nos permite almacenar una determinada cantidad de información. Y esta puede ser compartida. Si nosotros queremos, de estos enlaces, compartir directamente a los participantes, siempre debemos verificar los permisos de compartir. Si no quiero que sea 100% receptivo, para lo cual necesito que su correo electrónico a mis participantes, puedo generar un enlace público y simplemente a mi aula virtual en Moodle, por ejemplo. Lo vinculo a través, ya sea por un URL que es mucho más práctico, o en su defecto puedo utilizarlo generando un enlace en una etiqueta. Selecciono un texto, genero un hipervínculo y le pongo la dirección para que puedan hacer clic e ingresar a los participantes. No sé si hay alguna otra duda, profesores, por ejemplo, que les pueda estar ayudando. Pueden preguntar con toda confianza, no hay ningún problema. Sí, profesora, dime. Profesora, en este último ejemplo que nos ha puesto, ¿también lo podemos hacer con los alumnos? Claro. Normalmente, ¿se refiere a la opción de compartir el documento? Sí. Sí, nosotros podemos compartir nuestro documento con los estudiantes, para que ellos puedan visualizarlo y trabajarlo. No hay ningún problema, puede ser, pero para este caso, mi mayor recomendación sería que puedan limitarlo a la parte del correo electrónico, para que no tengan ningún problema al momento de trabajarlo, que limiten el acceso a esas personas, para que así puedan trabajar sin ningún problema. Gracias, profesor, gracias. No sé si hay alguna otra consulta o duda, profesores. Vamos a... Vamos a quitar aquí esta opción. El OneDrive tiene almacenamiento de 5 GB, una versión gratuita. El Google Drive tiene una versión de 15 GB, en este caso, para usar el mundo. Por ejemplo, acá si les muestro mi cuenta de correo, es una cuenta de correo personal. Yo lo tengo años, por eso tengo el dominio Hotmail todavía. Aquí en la parte inferior, por ejemplo, me dice el espacio que tengo. Me dice 1.4 GB de 5, me dice en este caso. En Word, el correo automático, si es por combinación de teclas, presionaríamos la tecla F7. Si yo presiono la tecla F7, bueno, en esta opción me da una perspectiva de este tipo. Normalmente, en las versiones anteriores, me genera una ventana emergente con la lista de las aplicaciones. Y así dar clic en siguiente para poder empezar a revisar. En todo caso, si yo quiero hacerlo con los clics, me iría a la siguiente opción de revisar. Y ahí tengo la opción del corrector de texto que podemos usar. Pero la opción más rápida es la tecla F7, que nos da la parte del verificador de texto, en este caso que tengo. No sé si hay otras preguntas, profesores. Sí, las grabaciones sí justo se están revisando y ya se les va a estar compartiendo para que puedan trabajar profesores y tener las grabaciones de las mismas. Si ha habido otras grabaciones que están pendientes de ser facilitadas, ya se está haciendo la coordinación para que puedan tener esta opción. Sí, para usar a Pique, levanto la mano, dígame. Algo aparte de repente del tema, pero cuando acaban el curso, esos videos, esos que nos suben y nos dejan en la plataforma, ¿se queda permanente o tengo que bajarlos para yo tenerlos en el archivo? Sí, los videos van a poder accederlos a través de, se encuentran todos en nuestro canal de YouTube, por ejemplo. Yo lo tengo aquí, creo que es este. Ahí está. Todos los videos que son generados, se encuentran aquí publicados, como pueden ver. Y van a poder accederlos. Eso se queda de manera pública para que puedan revisarlo. Si desean, lo pueden descargar, no hay ningún problema. Existen varias opciones para poder descargar. Hay complementos que podemos agregar al navegador y pueden utilizarlo para descargar. No hay problema referente a eso. Tengo entendido que van a tener un periodo de acceso a la plataforma para que puedan acceder a los materiales y revisando este tipo de información, profesores. La profesora María Nilda me pregunta, ¿cómo puedo enviar archivos comprimidos? ¿Se refiere a través del correo electrónico, profesora? Por favor, ¿me puede ampliar esa parte? Ah, ya. Si nosotros queremos compartir o enviar un archivo, hay que verificar dos opciones. Si nosotros, por ejemplo, voy a compartir estos archivos. Yo tengo aquí esta carpeta compartida. Nosotros, cuando enviamos un correo electrónico, ya sea a través de Gmail, a través de una cuenta en Gmail, por ejemplo, hacemos clic en redactar. En este caso, deberemos insertar o agregar el correo electrónico a la persona. En mi caso, voy a agregar mi otra cuenta en Gmail. Un asunto, digamos, documentos. Seguido de las normas de netiqueta, un saludo de Virinicio. Buenas tardes. Envío los documentos solicitados, por ejemplo. Atentamente, por ejemplo. Listo. Hay una opción que tiene los correos en Gmail, que es este, la redacción inteligente, que tiende a predecir un poco tu manera de escritura y qué elementos vas a tener. Cuando yo voy a estar redactando esta parte, y voy a adjuntar el documento, acá aparece un clip. Debo hacer clic, hacer un clic en ese clip, y ubicar mi archivo que deseo compartir. Hago clic en abrir, y se me va a ir cargando. De esta manera, se está adjuntando el documento. Simplemente hago clic en enviar, y ya me estaría llegando a mi otro correo, el mensaje que les estaba mencionando en su momento. A ver, vamos a chequear aquí, debe llegarme en un momento. Vamos a esperar que me llegue el correo. Ahí está, a ver. La persona va a ver el mensaje, y aquí tiene la opción para poder descargarlo, o si desea, lo puede agregar a su cuenta en Drive. De igual manera, funciona para lo que es Onlook. En este caso, debería hacer clic en Nuevo mensaje, e ingresaría a la dirección de correo electrónico. De igual manera, un asunto. Buenas tardes, adjunto, lo solicitado. Saludos. Y en este punto, de igual manera, voy a tener en este caso, un clip nuevamente. Simplemente selecciono, y aquí debería subir la opción de examinar en el equipo. Descargar, y ahí está mi documento. Ya está adjuntado, hago clic en Enviar, y ya mi documento, debe empezar a llegarme a mi cuenta de correo que hace un momento he abierto. Me ha llegado de igual manera, la opción que estoy trabajando. Ahora, en este caso, como pueden ver, yo estoy adjuntando directamente el archivo. ¿Por qué? Porque es un archivo liviano. Cuando trato de enviar archivos mucho más pesados, lo que nos va a salir, ojo, lo que nos va a salir es una alerta de que se está compartiendo un archivo que supera, llamémoslo así, el peso permitido en el correo electrónico. Y normalmente lo que recomiendan es que lo alojen ya sea en el Drive o en el OneDrive, dependiendo de la cuenta que utilice, para que genere un enlace que se pueda compartir. Vamos a ver en este caso. Está demorando en llegar el correo de Hotmail. De esa manera usted puede enviar, profesora. Bueno, en este caso, como ven, sí me está demorando en llegar a mi cuenta de correo. Ahora, hay una opción y que sí, eso sí les diría que tengan un poco de cuidado si quieren compartir aplicaciones. Normalmente, algunos correos electrónicos hacen filtrados y generan como archivos potencialmente inseguros. Normalmente, si quieren compartir alguna aplicación, yo sugiero que utilicen lo que es el Drive o el OneDrive, dependiendo de la cuenta de correo que utilicen y lo compartan con sus estudiantes. Sí, profesora Elizabeth, dígame. Profesor, para Giney, eso del Drive que dice, eso es subir a la nube. Sí, ya sea el Drive o el OneDrive, es básicamente subir a la nube, subirlo a internet para que este se almacene. Normalmente, como les menciono, ¿por qué a veces es importante esta parte? Porque podemos acceder desde cualquier sitio. Ya no necesitamos tener, digamos, nuestra memoria USB, insertarla para poder abrir nuestro archivo, sino podemos verlo desde directamente desde internet. Eso sí, necesitamos tener una conexión a internet para poder acceder a la nube. No me interlicen la nube o también conocido como internet, profesora. ¿Y cómo lo hacemos? Disculpe usted. Ya, si nosotros tenemos una cuenta en Gmail, por defecto, ya nosotros tenemos una cuenta en Drive. Para acceder al Drive, nos dirigimos a estos nueve puntitos que se ve aquí, que son las aplicaciones del correo electrónico. Hago clic en esta opción y selecciono Drive. Este es mi Drive. Aquí puedo cargar información, mis presentaciones, archivos, audio, música, dependiendo de lo que necesite. Se maneja como si fuera una computadora normal. Mi principal recomendación es siempre crear carpetas para que puedan organizar su información. Si bien es cierto, tenemos una opción de búsqueda aquí en la parte superior, pero a veces nos es muy complicado buscarlo porque a veces no nos acordamos el nombre del archivo y esa parte puede ser complicado. Por ejemplo, en mi caso primero creo una carpeta. Por ejemplo, mis clases virtuales, por ejemplo, le llamo, hago un Enter y se crea mi carpeta. Doble clic y accedo a la carpeta. Y aquí, por ejemplo, vemos es una simulación por ejemplo, lo puedo llamar que es del 2020, 2020, 10, por ejemplo, de este medio, mitad de año, por ejemplo. Doble clic, ya veo que tengo una ruta y tengo una carpeta. Ahora simplemente subiría mis archivos. Para ello, me voy a nuevo, subir archivo y aquí ubicaría, por ejemplo, alguna presentación que pueda tener, por ejemplo, por ejemplo, esta presentación. Hago clic en abrir y como se ve en este caso, se ve cargando. En este caso es un archivo en PowerPoint que se está cargando a la nube. Obviamente va a depender un poco del tamaño del archivo y la velocidad de internet que se encuentre y se apertura en internet, por ejemplo. Como ve, ya se encuentra cargada la presentación y ya lo tengo. Si yo deseo abrirla, hago un doble clic, me da una presentación, por ejemplo, una vista previa, ya que hay un botoncito, ojo, eso es normalmente para correos en Gmail, que nos dice podemos abrir tu aplicación con nuestra aplicación de presentaciones del mismo Gmail. Esperamos un momento y lo voy a aperturar para que nosotros podamos seguir editándolo en formato PowerPoint. O de ser necesario lo podemos convertir a un formato de Drive. Como ven, ahí está el documento armado. Bueno, podemos ver cómo está estructurado para poder seguir revisando lo de ser necesario. o en todo caso, si hablamos de lo mismo para lo que es OneDrive, deberemos acceder a nuestra cuenta de correo como es en este caso. Para este caso, el acceso a las aplicaciones lo tiene al lado izquierdo, estos nueve puntitos también, y ahí entraría lo que se llama OneDrive. Hacemos clic en OneDrive, nos abre nuestro Drive o el OneDrive del correo electrónico en este caso de Microsoft. Y de igual manera tenemos la opción de crear carpetitas. Por ejemplo, mismo escenario, voy a crear carpeta nueva, clases virtuales, se crea mi carpeta, ¿dónde está mi carpetita? Aquí está. Ingreso nuevamente, creo una nueva carpeta, 202010, ya tengo la carpeta creada, abro mi carpetita y aquí simplemente subiría mi archivo. En este caso, no está en el botón de nuevo, sino en la opción que dice Cargar. Ya no está de nuevo como en Drive, sino sería en Cargar y seleccionaría el archivo. Voy a abrir la misma presentación que hace un rato lo cargué, pero aquí estaba y se va a subir de igual manera, ¿ve? Aquí sale cargando elementos a la carpeta. Debe esperar un momento que se termine de cargar, como se ve en este caso y ya podría acceder de igual manera a la parte del archivo ya en la nube. Mi archivo se encuentra en la nube, hago un doble, un clic no más para aperturar y en este caso, como no necesita una integración, sino va a abrir directamente el visualizado de PowerPoint, que también puedo trabajarlo, ¿ve? Y para que mis alumnos lo vean, le tengo que mandar el link que está en la parte superior, ¿no? Claro, para sus alumnos, por ejemplo, en este caso haría, perdón, una opción de compartir, bueno, aquí tenemos la opción de compartir aquí, ahí dice compartir, hacemos un clic, esperamos a que cargue en esta parte, acá me dice, por ejemplo, digamos, que me dice acá, por ejemplo, permití edición, le quitaría esta opción, aplicar, me sale la opción que cualquiera puede ver el vínculo y copio el enlace, este enlace le facilitaría a los participantes, lo mismo ocurriría para la parte de lo que es el drive, el drive que está, ¿dónde lo tengo? de igual manera para este caso, tengo aquí compartir enlace y aquí ya tengo, por ejemplo, cambio el permiso a cualquier persona, lo dejo en lector y copiar el enlace y de igual manera van a acceder a la presentación o al documento, en este caso lo visualizan de esta manera y en este caso lo visualizan de otra manera para que puedan ir revisándolo, de esa manera sería profesor. Muchas gracias, profesor. Ok. No sé si hay alguna otra duda interrogante, profesores. bien, creo que no hay ninguna consulta adicional. Sí, se les va a facilitar la información. normalmente profesores referente al manejo ya sea de un correo o el otro ya es un poco más de manejo y de familiarizarse básicamente. Algunas personas prefieren lo que es el Gmail, otras personas prefieren lo que viene a ser el Outlook, pero ya es un poco de costumbre. Particularmente para mí, por ejemplo, yo prefiero Gmail en cuanto a correo a lo que es Outlook. me parece mucho más sencillo manejarlo en cuanto a Gmail. Pero ya es en base un poco a la costumbre que ustedes puedan tener y al manejo que le puedan dar. Como ven, entre ambos siempre tienen casi las mismas opciones de trabajo, solo que en algunos casos, por ejemplo, en Microsoft algunas cosas se liberan por, digamos, un pago adicional a diferencia de lo que tiene, digamos, Gmail, en este caso para los procesadores de texto que se ha estado viendo. Muy bien, profesores, muchas gracias por su participación el día de hoy. Nos estaremos comunicando en una nueva sesión de preguntas y respuestas y reforzamientos que estamos brindando para que puedan desempeñarse efectivamente dentro de este curso virtual que están llevando ustedes. Muchas gracias, profesores. Espero que haber aclarado sus dudas. cualquier consulta o duda, no duden en plasmarlo en estas sesiones o con sus tutores también podemos plasmarle alguna duda que tal vez sea inconveniente o inquietud que puede haber sido generado. Muchas gracias, profesores. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!